Otras 5 noticias random de hoy Se pronostica que Elemental la nueva película de Pixar puede recaudar un total de 28 a 38 millones de dólares en su primer fin de semana en taquilla doméstica Estos números son mucho más bajos de lo que logró recaudarle a Gio en su primer fin de semana que fue de 51 millones de dólares lo que podría convertirse en uno de los peores estrenos de Pixar Es mi ruina No me queda nada Se reveló un tráiler de Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin pues se trata del contenido DLC gratuito que llegará a Security Breach durante el mes de julio Un nuevo rumor indica que Disney tendría archivado un anime de 10 episodios de Alien vs Depredador el cual hasta el momento no está en sus planes de estrenarlo El juego de carreras de Lego ya vio su estreno y debutó con un 73 de calificación en Metacritic Entre los comentarios indican que es un juego divertido y un aire fresco para los juegos de Lego pero llega a ser repetitivo y se siente limitada a la libertad del propio juego Esto incluye spoilers de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 Así que si aún no lo has visto salta esta parte Pues recientemente James Gunn confirmó que el alto evolucionador fue salvado por Drax antes de la explosión de la nave y es un prisionero de los guardianes en Nowhere ¡Vaya, vaya, hijo de tu put... ¡Oblígame, perro!